Uy, hermanito, que le tengo ganas a esta mierda Oye, estoy que no me cabe, señores, estoy que no me cabe Disculpen el cochinero que se ve atrás, pero también ignórenlo Pokémon Yeah Y X, Y X de fondo Mira nomás que bellezas, mira Los customizables, wey Donde sabías que escogerte a la chica valía la pena, wey Exacto Genéticamente y biológicamente y físicamente soy vato, entonces me voy a ir como vato Yo también, y de color humilde en mi caso Yo lo voy a elegir normal, me da igual Venga, pueblo, no sé qué cosa Tony, estamos aquí ¿Dónde? ¿Aquí dónde? Yo no sé las direccionales Dime derecho o izquierda, pelotuda Si, ya me da igual A ver, estoy en la parte de los starters No voy a ver nada Cocoon, tú me viste cuando ya estén los starters Ok, bien Yo no he visto nada, ustedes en el chat ya vieron todo, pero yo no he visto nada Ok, estoy... que llego A ver ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! A ver, este vale madres Sí, bla bla bla, muchas gracias Y ahí le digo a mi madre, la tuya por si acaso Pero bueno, mamá Me dieron un chango prendido No Mamá, me prendieron el chango Bien, ya tengo los pokeballs Y ahora sí ya empieza este randomizer Venga, Cocoon, vamos a entrar a la hierba en 3, 2, 1, go Venga Venga, prime por que me otra ruta ¡Venga, prime por que me otra ruta! ¡Va a ser un! ¡Ah! ¡Va a ser un! ¡Ah! Un farfetch'd Bueno, a ver, está bien, a ver Tiene francotirador Potencia los movimientos y se vuelven críticos A la vértebra Y tiene un palo ¡Tiene un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! A ver, bueno Comprendo por el sprite Pero no mames Cuando las miradas de dos entre los dos se cruzan Empiezan las cosas bonitas Eh, aguanta, ¿ok? Así que tuve que ir a curar ¡Ah, verdad! Que esta morra te recupera en el bosque ¡Qué buena onda eres, Ana! ¿Por qué me das la espalda, Sana? ¿Ya no me quieres, Sana? ¿Sana? Es por lo de Sana ser la culita de rana, ¿verdad? ¡A la bestia! ¡Yo creo que sí! Si la lleva un Pokémon Debilita un ataque super eficaz De tipo roca de un enemigo Oye, eso está bien para dárselo al... Al... Al apio se estaría bien Pero... Lo siento, pero le voy a quitar ¡Le voy a quitar el palo! ¡Es un puerro muy largo que debe llevar Farfetch! Aumenta mucho la probabilidad de que logre un golpe crítico Oye, eso me sirve mucho para la habilidad que tiene, wey Te voy a devolver el palo Se lo pongo con cita Cuando algún Pokémon se pone... ¿Pachucho? Hay que darle una... ¿Qué? ¿Yo nunca me he puesto Pachucho, Kukun? ¿Tú sí? No, wey Un martillazo no lo mata, ¿verdad? No creo No, no, no ¡No! Hizo explosión Me dejó a mitad de vida Pero hizo explosión ¡Mamón! ¡En serio! Adelante Scatterbug Dudo que tengas un Scatterbug Pero vamos a ver Joven Edu te desafía Váyanse a la chingada, cabrón Ya vamos a empezar ¿Qué te sacó, wey? Un Salamence Oh, sí, eso va a doler, wey Salamence es un poco de respeto, wey De mucho, mucho respeto ¿Qué carajo haces con un Salamence? Eh... ¿Bozarrón tal vez sí hace buen daño? ¡Hola, verga! ¡Se lo cargó de uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijo el Farfesh! ¡Pito con tu Salamence! A ver yo qué encuentro de ítem ¡Hola! Ahora me sacó un Torterra, wey ¡No, wey! ¡Este bato venía cargado, wey! ¡Es tan potente esta cosa! ¡Guau! ¡No es cualquier apio, wey! ¡Este te da digestión y chorro al mismo tiempo! ¡Que me dieron en la madre el primer poke! ¡No! ¡Ya perdiste uno! ¡Murió como vivió! ¡Siendo relleno de placaje eléctrico y a chingar a su madre, wey! ¡No! ¡Cocoon! ¡Groudon! ¡Primigenio, wey! ¿One Punch? ¿Apio? ¿Es más rápido? ¿Apio? ¿One Punch? ¡Wey! 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 ¡Apio es One Punch Man, wey! ¿Y qué otra cosa tiene la loca esta? ¡Eso es jugar sucio! ¡Me saca mi poke favorito, wey! ¡Va a sacar a Fennekin! ¡Chas! ¡No! ¡Míralo! ¡Es tan precioso! ¿Cómo le puedo hacer daño a eso, wey? Dice Diana ¡Oh, vamos! Luego puedes obtener uno propio al final del juego ¡Ah! ¡Pues así que chiste! Va a ser un error de fuego, va a ser poco eficaz ¡Livion! ¡No! ¡Un accidente! ¡Lo juro! ¡Uy! ¿Y si tiro mi dinero en...? ¡Ah! Espérate que tengo que vender los objetos que no me... ¡Ah! ¡Su puta madre! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Casi me muero! ¡Chachara otra vez! ¿Qué hace chachara? ¡Me confunde! ¡Se pega a sí mismo! ¡No bueno! ¡Fue rico con, wey! ¡Y se pega otra vez! ¡Mira! ¡No! ¡Ya! ¡Muchas malas! ¡Arceus! ¡Ah! ¡Alabad al Dios, gente! ¡Agáchense, hijos de su pinche madre! ¡Agáchense! ¡Arceus! ¡Dios Arceus! ¡No me hagas nada, por favor! ¡La líder de gimnasia tiene un Arceus! ¡Venga! ¡Pero sí le haces daño, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bozarrón de nuevo! ¡Represa... ¡No! ¡Represalia no! ¡Uy! ¡Ok, ok! ¡No me hace nada! ¡Bien! ¡Adiós Arceus! ¡Gracias, Dios Arceus! ¡Gracias! Todavía no se mueren... ¡Punta de acero! ¡Me estás cagando, Arceus! ¡Con todo un buen de fuego, wey! ¡Por favor, ya! ¡No! ¡Arceus! ¡Dios! 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 Pues voy a hacer afinidad... ¡Dios! Tú y tu Farfetch. ¡Están... Muy rotos! ¡¿Qué es eso?! ¡Eres tan... ¡pero tan increíble! ¡Toma para ti! ¡Pero ya no me hagas nada! ¡Bien! ¡Tenemos la primer medalla! El cielo se estremece... Te da un cachetadón. Gente, ¿recuerdan cuando les dijimos al inicio del directo que el Cocoon estaba diciendo que o nos puede ir con cosas super god o cosas bien cacas? ¿Quién tiró la sal, güey? Sí, super picas. Ahí está. Bien, bien. ¡Doclet fuera! Apoyando al Master. ¡Metagross! ¡Se queda en Metagross! Quiero revivirte, no me sigo. Por fin nos conocemos. ¡Ay, este tema como me gusta, güey! ¡Has descubierto tres Pokémon de la zona de Central de Kalos! ¡Guau! ¡Soy super progresivo! Vamos a ver, que no sea nada raro, por favor. De Ganga. Profesor Pokémon Cypress, te desafía. ¡Mien Shao! Lucha psíquico, si no estoy mal. Celebración. ¡Hola, Bofocomo! ¡Todo bien, todo bien! ¡Wiii! ¡Felicidades, Cypress! ¡What the fuck con eso! ¡Oh, no! ¡Apios! ¿Te decides por Squirtle? El profesor es... Es pendejo. Definitivamente. Gente, ¿qué nombre le ponemos al Archeops? A ver, es verdad, es un pájaro más grande. ¡No, perdón! Hace tiempo me propuse aprender todo cuanto me fuese posible acerca de los Pokémon con la meta de crecer un futuro prometedor. ¿Y quién mejor para enseñarme que el profesor Cypress? Oh, y veo que llevas contigo un holomisor. La información es poder, ¿no es cierto? Úsalo bien. No sé por qué le puse esa voz, pero siempre me ha sonado que habla así el güey. Mi localidad estaba en pleno entrenamiento especial y de repente ha salido disparado hacia ti. Yo no tengo la culpa. Educa tu chingadera. Educa tu chingadera. El entrenador... ¡Venis! ¡Venis sana, mi dolor! Nadie tiene ganas de curar a mis Pokés. Así que voy a ir... Voy a ir al centro. ¡Ah! ¡Me hubiese gustado Vaporeon! Cuidado con lo que deseas, güey. Es que sí, güey. Se decir que quieres un Vaporeon. A ver, seguimos hablando del juego, ¿verdad? No, es que ese es el tema, güey. No puedes decir deliberadamente que quieres un Vaporeon, güey. ¿Por qué? No, que por qué, güey. Todos sabemos, todos sabemos que en términos de reproducción... ¡No, no! Yo sigo... Estoy hablando del juego, Cocoon. Es que acá me lo están diciendo ya, güey. You know that in terms of male, human and female Pokémon breeding. Vaporeon is the most compatible Pokémon for humans. Not only are they in the field, the group which is mostly comprised of mammals. Vaporeon arana verats of 303, tal land 63. 9 pounds. This means they clars enough to be able to handle human beings. ¡No quiero... no quiero seguir! Es la hierba blanca. Es de la que dejó sin nariz a Google. ¿Qué le pasa a ese Snorlax? Vale, gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy bonita noche y que tengan muy bonito inicio de semana. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!